Se acerca la Navidad. Y un año más para estas fechas, el PP de Castilla-La Mancha nos inunda de regalos en sus propuestas a los presupuestos. Estas son las ocurrencias del PP en sus enmiendas. Escuelas de 0 a 3 años gratis para 60.000 niños de la región con tan solo 14.000 euros. Un auténtico regalazo. Un año de guardería gratis a 20 céntimos por niño. 500 euros por cada bebé nacido. Eso sí con 12.000 euros presupuestados solo para los primeros 24. Pero la intención de los Reyes Magos de Génova es lo que cuenta. Regalan la carrera profesional sanitaria que Cospedal quitó, pero Papa Noel hará un sorteo extraordinario. Porque con 50.000 euros que plantean, cobrarían solo 10 de los 37.000 sanitarios de la región. Y el mejor regalo de todos. Convenio sanitario con Madrid a 1.000 euros al año. ¿Por castellano manchego? No, para los 2 millones. Ni para una tirita por ciudadano. Vuelve la Navidad y el PP de Paco Núñez nos vuelve a regalar ocurrencias. Que no se pierdan las tradiciones. ¡Feliz Navidad!